De acuerdo al contrato de concesión que tiene el municipio con la cooperativa, está previsto que cada semestre haya una comparación de la variación de precios de un listado que tenemos de insumos, y si hubo variación, se modifica la tarifa automáticamente. También prevé que si durante el transcurso de los seis meses, antes de que se cumplan los seis meses, la lista de insumos sufre una variación superior al 4%, se puede actualizar la tarifa antes del semestre. Bueno, nosotros detectamos que la variación que hubo fue de un 128%. No obstante ello, y atendiendo la difícil situación socioeconómica que reina en este país en este momento, la cooperativa decidió hacer tres tramos de incremento, dos tramos de un 25%, uno para los consumos de septiembre y octubre, que van a percibir la cooperativa en la facturación que vence en diciembre. Y el segundo tramo de aumento es para los consumos de octubre y noviembre, que la cooperativa lo va a percibir en las facturas que venzan en febrero. El 78% restante, que sería lo necesario para llegar al 128%, se va a postergar para ser aplicado más adelante, después de que pasen las elecciones y que veamos qué ocurrió en el país en ese momento, y se programará otro incremento de tarifas de acuerdo a lo que nos dé esa variación. Bien. Esto ya está vigente, ¿no? El incremento es automático. Sí, es automático. Solamente se informa al Consejo de la variación que hubo, se acompaña con el listado de materiales, el precio que tenía de referencia al último aumento que hubo, hasta el momento este, y ellos pueden corroborar, por supuesto, comparar, averiguar, porque son precios normales de plaza, y entran en vigencia. El servicio, en una valoración que hacen ustedes, de lo que están prestando, está en óptimas condiciones, hay sectores que tienen más demanda, requieren alguna actualización o alguna obra, lo que se está haciendo. Bueno, la cantidad de inversión y en obras y en mantenimiento son constantes, son permanentes porque la población sigue creciendo y la demanda de servicios, por ende, aumenta. Hay zonas que son más antiguas, por ejemplo, la zona rural, en el momento que se hizo esa distribución, se calculó para la población que había en ese momento y un crecimiento normal. Lo que ocurre es que hoy en día la población rural está creciendo, o sea, las subdivisiones que hay en la zona rural están demandando más servicios, los que nos llevan en este momento ya a estar al límite, y, bueno, estamos previendo de que vamos a tener que hacer algunas obras troncales nuevas, hoy por hoy, y para enero tendríamos, con lo que hay, estaríamos en condiciones de abastecerlo. Pero, ¿qué ocurre? Estaríamos al límite, si alguna bomba fuera a salir de servicio en un consumo pico, podría verse afectada el suministro normal a la población. Por eso queremos tener esta nueva perforación, que nos permite tener una tranquilidad de que si sale de servicio alguna de las otras bombas, nosotros inmediatamente solucionamos el problema.